Britney Spears ha anunciado su retirada definitiva de la música en una publicación en su cuenta de Instagram. La artista de 42 años puso fin en los tribunales a su tutela legal en noviembre de 2021, tras 13 años bajo el control de su padre, Jamie Spears. Nunca volveré a la industria de la música, escribió en su publicación el pasado miércoles. Aún así, aclara que no se olvida de componer, he escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años. El anuncio de la estadounidense ha sido recibido con tristeza por sus fans que la han apoyado durante su batalla por la tutela. Sin embargo, la artista se deja ver contenta con su decisión. La cantante se convirtió en una de las compositoras más populares del mundo en la década de 1990 y los 2000. Ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y ha ganado numerosos premios, entre ellos cinco premios Grammy. Se especulan varias razones posibles por las que Spears ha decidido retirarse de la música. Una posibilidad es que esté cansada de la industria musical. Ha estado en el centro de la atención pública durante toda su carrera y ha tenido que lidiar con una gran cantidad de escándalos y críticas. Es posible que la artista quiera pasar a una vida más tranquila y privada. También puede que simplemente quiera centrarse en otros aspectos. Ha expresado en muchas ocasiones su interés en la moda y el diseño de sé dedicarse a estas actividades en el futuro. Independientemente de las razones, la retirada definitiva del panorama musical de Britney Spears es una noticia que llega con dolor a la industria. Ha sido y seguirá siendo una de las artistas más icónicas de su generación, cuya ausencia será muy sentida.